Bien, retomamos la información deportiva, domingo con mucha actividad deportiva, más de 6.000 atletas para correr en modo rosa. William Aranjo y Gray Kelly Delgado fueron los ganadores en los 10K, pero más allá del triunfo, muchas historias de vida que se desprenden de una competencia como estas. Veamos. ¡Fuerte, tres, dos, ¡seña! ¡Excelente! Un momento como cualquier otro cambió la vida de Alexandra. Me toqué una bolita en el seno izquierdo y ahí fue cuando empezó todo con el proceso con los médicos para mirar esa bolita que era y era un carcinoma. Una dificultad con la que sintió que perdería la competencia. Cuando los síntomas en mi cuerpo eran muy fuertes por la quimio, no, uno quiere tirar la toalla definitivamente. Como ella, muchas mujeres con paso firme lograron vencer la enfermedad. Totalmente renacer, o sea, eso es tener de frente que te están dando una oportunidad de vida donde cada detalle, cada minuto, cada momento se vive con mayor intensidad y realmente diciéndole a las personas que están a nuestro alrededor que las amamos y demostrándoselo. Un periodo de vida que queda en el recuerdo como la prueba más exigente en la lucha contra el cáncer de mama. Es estar vivo, es recordar que soy viva, que puedo caminar, que puedo correr, que puedo compartir con la gente. En Medellín la carrera contra el cáncer la ganó un equipo de campeonas que no permitió que la enfermedad le quitara las ganas de llegar a la meta. Muy bien, todo en modo rosa.